Recorres el food court de una plaza comercial. Un día voy al, no sé, al McDonald's, otro día al Kentucky, otro día al del sushi, y en todas esas comidas metes refresco. Según yo, coca cero. Sí, no, refresco, coca cero, coca light, coca de dieta, diet, la misma mierda. Ok, pregunta, cuando comes en la calle a una, dos de la tarde, ¿metes postre también? A veces. Oye, fui al Subway, pues me eché el, y pues la galletita, cabrón. Ay, al último al McDonald's, pues el conito. Sí, sí le metes. Y ahí nos vamos a la... A las 6 de la tarde, 6.30. ¿Qué le metes ahí? Mira, ahí, cabrón, a veces bajos, también de troncos, de troncos, de bistecos. O sea, para las 6 de la tarde tú ya vuelves a comer, güey. Sí, pero ya no como. Ya no cenas. Ya no, 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 o sea, ya no cenas. Si acaso me he hecho un riego, de esos de los... Sí, sí, de los... O sea, 7 de la mañana, los huevitos. Según yo estaba tratando de seguir. Más o menos, no, no, pero ahorita te voy a decir lo que vas a hacer, güey. O sea, 7 de la mañana, los huevitos. 1, 2 de la tarde, me voy ahí al food court y le doy vuelta ahí a todas las comidas de ahí. Y la última comida, ¿es a las 6? 6, 6 y media. ¿Nunca es 8, 9, 10 de la noche? Es raro. Y esa de las 6, 7 de la tarde, más o menos, es en la calle también. Finalmente es en casa. Es en casa, pero con la nueva de aceite y la chingada y con la hamburguesa. Fíjate, la hamburguesa, vamos a ir con el otro güey, vamos a las de los rieles y... Vamos a ir con el don King y la chingada. ¿Vuelves a meter refresco? Agarro limonado o jamaita. Sí, nada, bebida dulce, bebida dulce. Sí, si le dulcen con... Sí, con alguna vaina. Ahora, alcohol, güey. Me pasó algo, soy muy pedo, me gusta. Soy muy pedo. No, ya lo vi, cabrón, pues con los 500 de glucosa que traes, cabrón. Bueno, cuando aquí ves que... Aquí ves que... Me dije, te dije, no, quiero dejar un pedo porque... Es pues, pedo por psicólogo. Pero también me pasó... Desde la de... Estaba cerrando el cumpleaños. Me parece algo muy raro. En fin, este... También eso me llamó mucho y dije, Chiquito, pues es sabio, ¿verdad? Pues te está aventando una señal, compadre. Te está aventando una señal. Aquí la... Había dejado casi... ¿Y qué tomas? ¿Cerveza? ¿Cerveza nunca? Mucho. Una o dos, las primeras dos. O una con un clave. Sí, abres con la cervecita y... Sí, para el desempance, digo. ¿Qué otro, güey? Y luego tequila con agua, mineral y limón. ¿Qué tanto tomas a la semana, güey? Tomarla dos veces. Pues tampoco es tanto. Pero ahorita, viejo... Nada, güey. O sea, hasta me preocupa, la verdad, la pasta de dientes que uses, güey. O sea, ahorita hay que darle... Pero... Pero reversa bien, cabrón. Oye. Cabrón, digo... Compadre, cuidado, güey. O sea, no vas a celebrar el otro cumpleaños, cabrón. En verdad, digo, y te lo digo en buen plan. 479 de glucosa y 500 de triglicéridos. Mato. Es una bomba de tiempo, güey. O sea, ya, ya. Lo que te comiste, te comiste. O sea, vas a tener que reorganizarte otra vez. Puedes platicarlo con tu esposa. Oye, yo necesito que en la mañana... O sea, así. En la comida. Si no tienes manera de llevarte la comida. Que digas, no, yo no me voy a llevar ningún... Que eso sería lo correcto, cabrón. Pero bueno, vamos a suponer que qué hueva a cargar la hielera con... Con el botecito térmico y la hielerita con el congelante. No sé, no sé, no sé. Eh, güey, ni modo, güey. Pollo loco, güey. Vete al pollo... Eh, puro pollo loco, güey. Eh, que los totopos y que el arrocito y que las papitas a la francesa. Eh, a ver, compadre, si ya lo tome, pones medio pollo. Limón y la salsa esa que es... Pero es un poco de la rojilla. Esa rojilla, güey. Y una botella. Y nada. Prohibido las tortillas, güey. Olvídate ya las tortillas. Nada. Cero, ni de maíz, ni de harina, ni de almendras, ni de helad. Nada, güey. En verdad, tienes que andar bien. Ahora sí que bien keto esto, güey. Nada, puro pollito, güey. Con salsita y una botellita de agua. Agua mineral puedes tomar, güey. Y en la noche llegar a la casa a cenar, güey. O sea, que te preparen algo del menú que te voy a dar, güey. Otro día, otro día. Yo me lo chingo. Otro día te vas al ceviche, güey. Vete a los mariscos. Eh, compadre, ponme un cevichito de pescado. ¿Qué llevas? No, no, güey. El puro ceviche, sí. Quítate las tostadas. Quítate las galletas saladas. Nada, compadre. No puedes mensaje. No quiero que comas maíz, güey. Nada, güey. Literal, la pura proteinita, sí. El cevichito pone limón. Unas trazas de alguna salsita por ahí. Y, padre. Otro día te vas a las carnes asadas, güey. Pídete ahí unos 250 de cirlón, güey. De arrachera. Una cebollita asada. Un guacamolito. Agüita mineral. Ay, chécate que la salsa no venga cremosa. Ya llevamos tres días, güey. Cuarto día, güey. Hace, bueno. Oye, cuarto día, güey. Pues ya fue el pollo asado. Ya fue el ceviche. Ya fue la carne asada. Compadre, pues, vete a la mereta a las ramos, güey. Y pídete una bolsita de chicharrones. Hay un poquito de carnes, carnitas, güey. No sé. Y ahí en el carro, pues, prende el clima. Y agüita. Y, pues, un chicharroncito. Y cómprale 20 pesos de chile piquina. Y está. Entre unos cuatro o cinco chiles. Pa' que te chiles. Y la sacaste. Oye, el día siguiente, pues, no sé. Repito, pollo, repito, mariscos. Y a lo mejor el ceviche de pescado, pues, ahora pide el ceviche de camarón. Sí, güey. Un tiradito. Sí, sí. O sea, es que si tú pides el filete de pescado en el restaurante, güey. Te van a cocinar con margarina, güey. Eso. O sea, ahora, ayunar, güey. Definitivamente, güey. Ayunar. O sea, tu última comida debes de andar pegándole seis, seis y medio. Y la primera del día, espérate, 14 horas, güey. Si tú me dices, Edo, no puedo porque yo salgo de la casa a las ocho. Y yo ya en la calle ya no. O sea, o desayuno a las siete y media. O sería hasta la una, dos de la tarde. Pues, lo ideal sería que te esperaras hasta la una, dos de la tarde. Salgo a ocho y media, no son las de la tarde. Si completo a las catorce, si llamo a las seis y media. Óndale, óndale. A las ocho desayunas. A las seis es tu última comida. Y a la una, dos de la tarde. Pero, compadre, ya deja el refresco, güey. Deja las tortillas. Ahorita de aquí a un mes que te vuelva a ver. Obviamente hay que hacerte un examen nuevo para ver cómo, cómo. Pero, este, me preocupas, güey. O sea, aguas, güey. En verdad, o sea, tú ya tú. Tú traes el ticket más alto de toda la semana. Con esos niveles de triglicéridos y de glucosa. ¿Qué estás haciendo de ejercicio, güey? Que también me súper urge, güey. Nada. No, güey, es que el ejercicio no es negociable, carmán. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo en casa? Puedo tener una cuerpita. Eh, te prende las noticias en la mañana, hombre. Ahí ponte a ver ya las muchachas del clima. Ponte a ver ahí. Ponte a ver las maneras. Unas lagartijas. Unas chingadas de desplantes. Una bolita medicinal. Ponte a... Eh, la manera de bajar esos niveles de glucosa es hacer un ejercicio, güey. Que se empiece a desparramar el azúcar. ¿Estás durmiendo bien? Sí. ¿Cómo caminar? Sí, no, todo sirve. Es lo más fácil. Todo sirve. Caminar, pero sí también quiero que implique algo de ejercicio de fuerza. Como... Como...